Hola, soy Marc Actión, student man e instructor de la escuela New Element Academy. El siguiente movimiento que vamos a ver se llama mariposa o butterfly. No os lo confundáis con la de acrobacia porque cada arte marcial tiene sus nombres y muchos coinciden pero no son lo mismo. Este es un movimiento muy de floritura que realmente servir, servir, como ya os dije, servir en pelea, en pelea para que vas a usar los manchakus para empezar. Pero cinematográficamente es bastante llamativo y se puede usar no solo con nunchaku sino con espadas, con lo que quieras. De momento vamos a empezar con la mariposa en nunchaku. Se empieza así. Lo primero que tenemos que hacer es saber qué movimiento tiene que hacer la mano. Así que con la derecha, ¿qué tenéis que hacer? Vais a coger el nunchaku de los dos. Lo vais a girar, ¿vale? Como si fuera otro arma. Lo vais a coger y de aquí, con la palma hacia abajo, vais a pasar a tener la palma hacia arriba, ¿vale? De abajo, hacia arriba. Y de aquí va a irse hacia abajo, pero ya detrás de mí. ¿Vale? Lo hago otra vez. Lo podemos hacer desde aquí. Ahora vamos a incorporar la mano de guardia. ¿Sí? Otra vez. Como veis, lo que hago es llevar el hombro atrás y cuando ya tengo la mano atrás lo vuelvo a llevar adelante porque en el siguiente paso tenéis que llevarlo más adelante y girar el torso para el otro lado porque tenéis que sacar la mano por aquí hasta volver a la posición inicial. Mano con la palma hacia abajo, giro hacia arriba, la meto por aquí hacia abajo ya, giro del todo hacia el otro lado y la saco otra vez con la palma hacia abajo. ¿Sí? Lo hago desde aquí lento. Luego se encadena. Se sigue encadenando. Así. Muy fácil el movimiento. Una vez tengamos esto vamos a coger un chaco y no vamos a hacer ninguna fuerza. Vamos a hacer el mismo movimiento pero sin hacer nada. Solo sabiendo que esto está ahí colgando. ¿Vale? Entonces palma hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo y saco otra vez. Y ahora encadenamos. No vamos a hacer ninguna fuerza con el chaco, solo vamos a llevarlo por donde hemos dicho antes. Si se enreda no pasa nada porque se va a desenredar. ¿Vale? Vale. Ahora de aquí lo que vamos a hacer es hacer que la parte de abajo del nunchaku vaya hacia arriba fuerte hasta quedarnos con la palma hacia arriba. Solo eso. Vale. Cuando tengamos la palma hacia arriba esto va a seguir girando. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un giro descendente. Un giro descendente, ya sabéis. Y poner la palma hacia arriba como antes. Giro descendente, palma hacia arriba. Y lo dejamos caer. La palma hasta hacia arriba. ¿Vale? Entonces ahora vamos a convertir este giro descendente interior en un giro descendente exterior. Vamos igual que antes. Sí. Cuando tengamos el nunchaku aquí lo único que tenemos que hacer es girar el hombro fuerte hacia el lado contrario, como os he dicho antes. Y sacar el nunchaku. Cuando lo saquemos la potencia del hombro va a hacer que el nunchaku se vaya hacia arriba, que la parte se vaya hacia arriba. Hagáis lo que hagáis se va hacia arriba. Si ya le dais encima un poco de fuerza se va a ir mucho más hacia arriba. Y esa fuerza la tenéis que utilizar para hacer el primer giro descendente interior. ¿Sí? Entonces, todo junto. El interior, exterior, sacar. ¿Vale? Lo hacemos otra vez. Interior, exterior, sacar. Interior, exterior, sacar. Interior, exterior, sacar. Interior, exterior, sacar. Y eso es la mariposa. Lo único que tenéis que hacer es eso. Tener en cuenta que palma hacia abajo, palma hacia arriba, escondo. Y saco otra vez palma hacia abajo. Palma hacia arriba, escondo, saco otra vez. Lo voy a hacer lento. Por mi punto al lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!